¿Qué runas llevas la de Conquistador? Triunfo, tenacidad, 5 golpe de gracia y luego 5 golpe de globes y cazar o el vorazo. Para daño y para robar vida. Vecida de ataque, fuerza para farmar más rápido y armadura para la jungla. Ahí justo. Tiramos base y luego la Q para... Vale, si está bien fiebora, tampoco te reyes. Nice. Base y luego la Q, ¿vale? Vale, ahora tengo la E. Voy a ir a por los picuchillos. No me suelen molar mucho hacérmelos. Ativamos la E que nos da daño verdadero. Nos da un poquito más de daño. Así primero por los pequeños, ¿vale? Que dan mucho por culo luego. Más así nos mantenemos bastante. Y voy a poner el Ponglandate, que es muy puto. Tiro smite más que nada porque así consigo... Cuatro cargas me quedan para mejorar el smite, por así decirlo. Twitch, ¿me hice en serio? LOL Ativamos la E justo cuando vayas a dar un básico, ¿vale? Con G si me hago los pequeños a los primeros niveles. A los primeros dos o tres niveles si me hago a los pequeños primero. Luego ya. Vamos a usar una poti. Hostia, el G ahora mismo creo que aguantamos en jungla, ¿eh? Que la anterior. Es que ahora creo que los AD jungla están más rotos que los AP jungla. No estoy seguro, pero creo que sí. A ver, habrá algún AP que está bien muy roto. El I seguro que revienta, pero... Todo así a probarlo. El bichorio no salía. Dos... Joder, me lo he hecho súper rápido todo, coño. LOL. Nice. Good job. Woo. Doble. Doble en bot. Eso no se suele ver. Te llegaré al corazón. No, murió al final. No me jodas por minions. Imagina por eso, ¿no? Vamos a hacer una... Quiero hacer la prueba. No. Tenía que ir a mirar. Uy, Twitch no tiene vida, pero... No sé si habrá hasta el... Activamos la E después de usar la Q, ¿vale? ¿Vale, chicos? Se aprovecha bastante más. Juro que me tiene el G, chaval. Hostia puta, ¿eh? Son muertos. Ya, pues sí, tiene algún ward por ahí. Ese es un truco, ¿vale? Con si a la hora de dar un básico tiras la W y luego un básico otra vez. Uh, puede haber pelea en bot, ¿eh? No, lo dudo. Con G es que hasta que no tengo la ulti no suelo gankear, ¿eh? Sinceramente. Sí, el item en el junglet tiene bastante ruido de vida en los jungles. Sí, la verdad que sí, se nota, ¿eh? Agota bastante más, diría yo. El Kirchase este. El Kraken, que diga, coxa. El Kraken. Vamos a ir a por el item este de una. Nene, 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 nene. No se leo a Alex. El Drix sale en breves. Cinco segunditos. Ahora que vamos a hablar, ¿eh? Con G A6 yo no suelo dejar de... Suele hacer un FK farm. Sinceramente, con G. Por si acaso, no me fío. No vaya a ser que haya wards por aquí del support. Porque los support buenos suelen guardar por esta zona. Vale, aquí. A ver. Vale, no tiene wards. Eh, pero si he tirado la Q. ¿Qué cojones, tío? Porque no la tirame la mierda. Qué falsa. Me estoy haciendo el Drake. Si viene a los de vodka, sí que mejor, pero... La buena w es que te curas un huevo y aguantas un huevo. Te quitas... Oh, oh. Puesto. Vale, está casi muerto el otro, ¿eh? Feed está casi muerto. Bueno, voy para allá. Estoy yendo, estoy yendo. Tengo flash además. La puta es que no tengo la Q. Qué asco. Buah, habría hecho un flash Q y me quedaría la kill. Buah, buenísima esa. Al fin. Good job. Por si acaso, ¿vale? Ahí. Tire el ACO al final, digo, por si justo hace flash o algo así, porque no sabía si tenían summonets o no. Quizá este fill sticks por aquí, haciéndose los pollitos o... Vale, pues le robo esto. Siempre es bueno robar la jungla al enemigo, ¿vale? Vale, en cuanto a objetivos, bien. Tenemos un Drake. Ahora el Leraldo. En cuanto a... Sale en 1.30, ok. Lo que voy a hacer es... Uh, sale su red. Uf, me ve. Bueno. Creo que no me ha visto. No estoy seguro. Creo que no. Podría esperarle. Pero sinceramente, me gustaría hacerme esto y pirarme. Hacerme el red y irme a base. Para ir a mi red. Porque no sé si él a lo mejor me intenta hacer counter jungle. Si es astuto, sabrá que le intenté hacer yo counter jungle en bot, porque teníamos el bot dominado. Si es astuto, claro. Que no lo sé. A lo mejor es gilipollas, ¿eh? Vale, a ver. El carcaz de mediodía. Vamos a ir a por el matakrakens, ¿vale? Porque cada tercer ataque de base inflinge daño adicional y encima daño verdadero. Es un puto ganante de esa mierda. Con G la pasiva, ya sabéis que G la pasiva, cada cuatro ataques hace un doble ataque. Pues imaginaos con el kraken, si luego con furia guincho. Va, 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 se te va de las putas manos. No tiene TP en top. Ok, me gustaría. Pero es que, uff, matar a esa. Es que quiero la fucking ulti, tío. Es que sin mi ulti no me gusta G. Si no tengo la ulti, no soy feliz. O sea, yo creo que G ahora limpia mejor que antes. Vale, ya está. Ya he mejorado el ítem de jungla, que no sé por qué coño sale eso. Ha sido mazo de raro la animación. No sé si es que la está bugueada o es que es así. Pues es muy rara mi animación. Solo un cuchillo y tres bolas y raras, tío. Me hace la bola de Dragon Ball. Vale, voy. Puede ir a top. Tengo ulti, pero ella también no tiene ulti. Yo no la veo del todo, sinceramente, el banqueo. Pues vale, tiene el bicho a Ryocho. Fuck off. Y su blue sale en breves. Vamos a por ella. Go, go, go. Go, go. Pero tiene que entrar ella de una. ¿Ves? En serio. ¿Ves? Por eso te le dije a Fiora que entrase antes, tío. No pasa nada. Es que lo está más atento a Fiora a la hora de entrar o olvidar. Va a 20. Uf, tiene 26 minions, tío. Ahora me jodió el red. Y el herald ya está. Puta madre. Perdón, estoy aprendiendo. Va, pero... Va, no pasa nada. NP. No se lo ha le hecho. Tiz Charyth. Tiz Charyth. Un saludo. Siéntate si no lees mucho el saludo del directo, ¿vale? Un saludo, se va. mira David Charly vuelve a salir en top ves mi tal, esto va a hacérmelo más rápido te llegaré al corazón voy a presionar mi Tiago The Angel, Dead, Andri Smoke Guardian, Xavi Kami Pro, un abrazo a todos chicos y no pasa nada por lo de antes porque un error puede tener cualquiera así que tampoco tampoco pasa nada tampoco nos vamos a morir o sea, si este bicho me gustaría hacernos ese ¿qué puto está? ¿está aquí? pues vale, pushock pues gracias, gracias por la kill te quiero feed, se agradece vale, el blue se lo ha hecho o sea, sé que ahora sería de robarle ay, qué coño para tomar por culo me hago esto que no venga nadie, va a venir Camille quizá pero me la sudo un poco la verdad vas a usar la Q justo antes de que nos dé vale, ahí está y le buscamos el ojo del culo suena mal, pero es así cuando se abra el ojete del culo pues ahí está, vale así le damos el ojo y le infligimos más daño perfecto también le ha quedado a guardear y el Drake está up van a hacerse el... habría que pushear mid y hacernos el Drake de una vamos a pushear esto tiro el heraldo y yo creo que vamos a... más go Drake más heraldo, haz tu función pega un cabezazo a lo Zidane vamos, por toda la cuadra dale dale toma chuparla y hay que usar más la E justo vale, perfecto la Q que le va y la E al finalizar la Q hacemos lo del W probable para tener un autobasic de más no tengo el este no he tenido el smite, pero como que me la suda, vale su red yo sé el timing de su red es lo bueno, vale tienes que estar muy atentos al tema del timing esto va para YouTube es probable si os mola, sí si me decís que lo suba, yo lo subo ves, es lo bueno de haberle robado buffos tienes que estar atentos hostias ¿crees que vendrá hacia aquí? es probable si está el red up me gustaría hacérmelo antes de que viniera Kaisa hasta luego un placer ah, podríamos ir a por Kaisa nah, está bajo torre tu, 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 tu perfecto tengo un guardia gratis bien nice he conseguido un guardia gratis vale, el bicho del río va a salir aquí me piro a base porque me llega ya para el matacraken si ya con esto te cagas pero te cagas vais a ver al verdadero maestro G ya verás ahora vamos a ir a por la bueno, a por la botaje coño pero luego a por la furia de guinzo lo único que sé que la velocidad de de ataque de G las B6 no se le pillaban porque no rentaban porque llega un momento en el que te hacías eso al final al filo de la cordura al final del ingenio no sé cómo se llama es que en latinoamérica se llama una forma y en new west otra pues no sé se pilló otro ítem pero yo creo que me voy a pillar la Robert Sergio sinceramente más que nada por el Krakens le voy a intentar sacar todo el puto partido que pueda al Krakens para que veáis ahí lo roto que está esa mierda que se te va de las putas manos se te va de las manos no sé dónde coño está el Philistix enemigo no sé qué coño está haciendo en su vida sinceramente intentamos ver qué ha pasado ahí y qué ha pasado ahí también se le yo creí yo estaba estaba atento al tema de la ulti de Kaisa digo como me la tire voy a estar muy jodido eso que he hecho ha sido muy muy crazy pero y esa ulti de Sena pues no sé hombre la ulti de Sena no iba mal lo único que es G corre mucho con la ulti quizás no me dio bien Fidesz te ha fecado algo pero da toda la sensación que onda el español gordito y friki más lindo así me gusta soy el más lindo así que es una pena que no haya visto mis bíceps flipaba si no voy a ir a top no tengo ulti si tuviera ulti la mataba si no ulti no la mato la única suerte que puedo tener es que tenga el CD de la E ya está lo consigo le salió mal menos gilipollas en vez de tirarlo antes en vez de tirarlo antes lo tira justo cuando le tiro la Q ole sus huevos vale su blue sale ya así que pasa por su blue el timing también es lo bueno así que esto es joderle esa mansalva ves perfecto justo llego y justo uh anda coña hola da igual soy maestro yo puedo con todos me la suda vas a poner ley de timo viene Twitch creo si no me equivoco pues eso lo voy a traer aquí vale Twitch ha muerto vale ya no viene pues vale puso esto es LAN jajajajaja el Drake sale en 46 segundos ok ahora lo que puedo hacer es robar farm al jungla enemigo así le haces un buen counter al jungla enemigo le han dado hace de orito los chiquititos antes daban menos creo bueno se le ha quedado el serafín que asco pero por qué se pone atanque al dash WTF yo creo que se ha quedado hace cago algo yo creo que sí se queda FK o alguna vaina de esas vale go Drake no Drake tan 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 no no está FK no estaba FK el otro jungla eso es lo que es tonto no está FK vez cuando dais un básico habéis visto que da un doble básico vale es el tema W cancelación de animación se le llama tito 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 no voy a gastar ni el smile sinceramente Tengo 2.900 ¿Me tendría que ir? Sí, me voy a ir Creo que sí, me gustaría robarle el red Están en top, así que sí Me da tiempo, y a lo mejor me encuentro a alguien, con suerte La puta es que en top Joder, está todo el puto mundo en top, ¿qué cojones? Ahí, activamos la E justo después de la Q ¿Ves? Ahí está Vale, Twitch Ven con papi Hola, Twitch No, ¿por qué se me ha quedado bugado en este? Diría que se me ha quedado como el personaje como mazo de pilla Tú para allá, yo para acá Vais a ver el poder de allí Nada, muy buena la verdad Esto se hace en subrender ya Pero ya Les voy a obligar a que se hagan subrender Esta es tonta, tío, ¿por qué coño me la ha quitado? La luz ya está A ver Tengo 4.000, me tendría que ir a base Sí, pero es que si le puedo robar el farmeo al enemigo Un 30 Uh, TP mid Voy a mid ahora Va, si se hubiera metido el otro Go, voy Tengo flash Uh, interesante Creí que iba a hacer flash, Twitch Como se ha apagado la pared Estaba yo preparado aquí para tirar el flash En plan, alo, ah, te jodiste Y no Estoy Joder, he hecho flash Ahora, bien Antes de morir Kill Pues nada, chicos Esta partida se sube Se va a subir Por mis cojones Les obligo a hacer subrender Puto G que ha roto esta